de las cifras que la anterior administración estuvo manejando. Como ustedes constataron, y los puso muy bien Maribel, en diversas ocasiones hubo declaraciones insistentemente de que iba a haber recursos para libre disposición. Los recursos para libre disposición significa que después de pagar todo el gasto corriente, ese dinero de libre disposición te permitiría a ti arrancar el gobierno. ¿Para qué? Para las obras, para los proyectos, para lo que nosotros hubiésemos decidido. En concreto, no lo hicieron así. Mintieron a las poblanas y a los poblanos porque no dejaron un solo peso de libre disposición.